Me voy a pasar toda mi vida Yo compraré jabón y al río voy a bañarme Que risa me da, el que se suicida Dejando lo bello que tiene la vida Con seguridad, que el que así termina De gallo no es na' y mucho es gallina Y el saludo va para la familia Garumbe Allá en la colonia Jardín ¡Échale el filí! Me voy a pasar toda mi vida Pero no es pa' suicidarme Ya que me tome en retrato Antesito de votarme ¿Acaso por qué razón He de querer condenarme? Mejor compraré jabón Y al río voy a bañarme Que risa me da, el que se suicida Dejando lo bello que tiene la vida Con seguridad, que el que así termina De gallo no es na' y mucho es gallina Música 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 Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierba de olvido y de arte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación otro tiempo olvidarte Yo he vivido soportando un martirio Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida Hasta que mi triste vida se acabe Yo he vivido soportando un martirio Jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel proverbio que dice Música 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 Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierba de olvido y de arte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación otro tiempo olvidarte Con relación otro tiempo olvidarte Yo he vivido soportando un martirio Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe Yo he vivido soportando un martirio Jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel proverbio que dice Más vale tarde que nunca compadre ¡Alla! Música